Un proceso de formación y desarrollo inédito. Arrancó y en 10 minutos la precipitación ya era de 40 milímetros y en 30 minutos la lluvia había llegado a los 80 en Aeroparque y Palermo. Específicamente en Aeroparque y Palermo. En Caballito no fue tanto. Vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Les parece? Caballito, el subte, microcentro, Palermo, el hipódromo. Fueron lugares que presentaron imágenes como las que estamos viendo. En algunos lugares el agua no llegó a drenar y llegó al metro y medio ingresando a los domicilios. Tuvo que actuar el SAME, tuvo que actuar el gobierno de la ciudad para asistir a las personas. Fíjate las cascadas del Parque Rivadavia. Claro, porque fue una lluvia como muy copiosa, abundante. Exactamente. Había mucha cantidad de agua. Este tipo de lluvia es normal en zonas tropicales. Lo que está pasando con la masa de aire de la que venimos hablando hace días en la ciudad de Buenos Aires es que continúa ingresando humedad relativa y eso le genera a las nubes lo que se llama agua precipitable. Y cuando se produce el efecto de disparo de las tormentas, toda esa agua tiene que caer. En algún momento tiene que caer. El problema es cuando cae de esta manera. El alerta llegó algo tarde, se emitió a las 13.06 y la tormenta empezó 13.10. Claro. Con lo cual no había alerta meteorológico, sí había aviso a corto plazo, pero a las personas, esto es Avellaneda, mira, Agus, porque también afectó parte de zona sur y mucho zona norte, Vicente López, Martínez, Acasuso y hasta San Fernando fue afectado. Los registros más fuertes de lluvia fueron en el Servicio Meteorológico Nacional, Dorrego y Figueroa Alcorta, en donde se totalizaron 85 milímetros en 30 minutos. También se totalizaron 76 en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, justo enfrente del Servicio Meteorológico Nacional. Se produjo la inundación completa de la calle Belisario Roldán, de la avenida Dorrego, del hipódromo. Todo como en una cámara rápida, Agus. ¡Pum! Cayó todo de golpe. Sí. Y generó muchas complicaciones, genera este tipo de precipitaciones, la inundación del subte, hubo problemas en la combinación de las líneas A y C, pero una de las reflexiones y las preguntas que yo me hacía, ¿qué ciudad aguanta esto? No hay ciudad en el mundo que pueda aguantar esta tasa de precipitación. La tasa de precipitación es este valor que se utiliza para medir la intensidad y que se mide en milímetros horas. Si yo estoy en un momento en la calle y está lloviendo, es como si yo contara la cantidad de gotas por tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, algunas estaciones automáticas ayer a la una de la tarde llegaron a mostrar el extraordinario valor de 200 milímetros por hora. O sea, si hubiera llovido en esa intensidad durante una hora, hubieran llovido 200 milímetros en una hora. La media de febrero es 116. Y llovieron 80. Eso se sentía. Ahora, ¿vamos a esperar este tipo de tormentas tan abundantes en los próximos días? Porque nos decís que se vienen lluvias también en la ciudad. Sí, se pueden esperar este tipo de tormentas por lo menos durante hoy y la madrugada del día sábado. Mucha atención a quienes están saliendo. Vamos a ver la tormenta ayer por radar, lo que pasó ayer. Bueno, estas son las imágenes. Fíjate con la velocidad que aparecen las tormentas y justo sobre la ciudad de Buenos Aires, entre San Fernando y Avellaneda, y se unen de alguna manera justo en el marco geográfico de la capital federal. De esta manera, Agronomía registró solamente 4 milímetros y Aeroparque 80. ¿Estamos hablando de 100 cuadras de diferencia? Esto también habla de la magnitud del tipo de fenómeno que se produjo ayer y de que hasta cierto punto es hasta impronosticable saber si la tormenta va a afectar Belgrano, Núñez, Constitución y Agronomía. La probabilidad de tormentas fuertes estaba para toda la capital, pero la atmósfera funciona así y muchas veces nos es imposible a los meteorólogos sacar un aviso a tiempo y ese aviso encima hay que comunicarlo en los medios y tiene que haber todo un tiempo de proceso.